Tengo que decir que cuando vi que había otro biopic, otra vez contar una historia de gente conocida en este caso del grupo Milly Vanilli, que así se llama la película, me da un poco de pereza. Pero una vez que entré, bueno, me sorprendió una serie de cosas que sí hacen que la película tenga una buena visión. Hablamos de un grupo que fue uno de los mayores fraudes de la historia de la música, incluso llegó a conseguir un Grammy como Mejores Cantantes Revelación, algo inaudito cuando se supo que estos nunca cantaron en sus discos, sino que eran otras las voces que acompañaban a este grupo y que los otros lo que hacían era moverse, bailar, que eran bailarines en un principio, y mover los labios. El escándalo fue mayúsculo, se cargaron al grupo, aunque ellos decían que cantaban, es decir, que ellos también sabían cantar, pero a lo mejor no con la profundidad que cantaban los anteriores. Y bueno, el impacto fue brutal. De lo más, del éxito mayor que pudo haber, porque era un grupo, no olvidemos, alemán, de origen alemán, que llegó a triunfar en las listas americanas, bueno, pues a la más absoluta de las miserias. Y vemos sobre todo, y fundamentalmente, lo que más me interesa a la película, cómo se crea esto, qué hay detrás, qué es el productor de sus discos, no solamente cómo negociaba, sino cómo ideó toda la historia, cómo les convenció para hacer este gran fraude, insisto, de la música. Es interesante este biopic, repito, de todos los que incluso van a venir, que van a venir un montón de actores, cantantes, etc., un género que era un subgénero, se ha convertido en moda, pero no he hecho de menos en nada en esta, en esta, en esta versión de Miri Vanilli, donde se nos oculten cosas. Es una película descarnada, donde se dice la verdad, donde los protagonistas lo cuentan a cámara, con lo cual lo hacen casi más cercano, y lo acercan a lo que se llamaría documental, sin ser un documental en absoluto, porque es una película de Christian. Yo la voy a dar un 6, porque sí me resulta interesante.